El dueño de los vecinos de la colonia Eduardo Guerra en Torreón se vio interrumpido cuando un tráiler arrancó los cables de energía eléctrica e internet para después intentar darse a la fuga. Los hechos ocurrieron en la calle J entre las avenidas Cuarta y Segunda alrededor de las dos y media de la madrugada del viernes, cuando el chofer de la unidad de carga de nombre Edgar Antonio Torres de 35 años de edad circulaba en la pesada unidad que provenía de la ciudad de Saltillo. Luego de lo ocurrido, un taxista habitante de ese sector que estaba dormido en su casa le dio alcance en la calzada Lázaro Cárdenas para detenerlo hasta que llegaran las autoridades de vialidad. Personal de bomberos fue requerido para retirar el cableado que estaba tendido sobre la calle y representaba un peligro. Varios domicilios resultaron afectados por la pérdida del servicio de electricidad. Peritos del Tribunal de Justicia Municipal arribaron al lugar y ordenaron el retiro del tráiler al corralón para que responda por los daños ocasionados. Cabe destacar que las unidades de carga de acuerdo al reglamento de movilidad urbana del municipio tienen prohibido circular por sectores habitacionales. Pues no sé, estábamos dormidos y de repente escuchamos como un tronido de luz y salí a asomarme y estaba el tráiler ahí echándose de reversa. Entonces salí y un taxista ya estaba con él dialogando y dice el taxista que también ya venía desde adentro tomando los cables. No sé cuántos habrá tumbado, pero a nosotros sí nos dejó sin luz y el cable del internet también se lo llevó de pasada. Esta fue la información más importante que se suscitó durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes. Regresamos con ustedes. Muchas gracias Alejandro, gracias por esta información y le recuerdo que mi compañero Alejandro Escobedo junto con Carlos Hernández estarán patrullando la ciudad durante las madrugadas de la semana. Tenga mucha precaución y ellos evidentemente estarán dando cuenta de lo que ocurrió en la ciudad.